Oh, 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 oh. Llego a la discoteca y esta con amigas, yo ando con mis panas de mo' suicidas. Bellaqueo a los berracos es pa' la bandida, vamos a perrear hasta que perdamos la vida. Pellaqueo, y fumeteo, y maleanteo, tamo de modo berraco, sé que sacarla a la saco. Pellaqueo, y fumeteo, y maleanteo, tamo de modo berraco, sé que sacarla a la saco. Te gusta el perro, ella baila reggaeton, se lo sé más cuando yo le paso el plon. Toma whisky a la roca, yo jalo rocón, me pongo bien loco, entre menos no ton. Si tú eres una puta, yo soy un putón, la jalamos a tu amiga, hacemos sanguchón. Ya saben las locas que somos los trizón, ya son cuatro nalgas pa' llevar a encerrón. No sé por qué quieren volarme, si saben que no pueden, cuando llego a la discoteca, llego en un Mercedes. Las bebitas se pegan porque saben, me prefieren, es que me celara, acá adentro sabe que se mueren. Pellaqueo, y fumeteo, y maleanteo, tamo de modo berraco, sé que sacarla a la saco. Pellaqueo, y fumeteo, y maleanteo, tamo de modo berraco, sé que sacarla a la saco. Ella se puso de espalda, y yo me anocí en su falda. Ella es rápida y astuta, puta, pero lo disfruta. Es una cosa seria, fumeteo, bellaqueo lo que la gente pedía. Ah, no como una batería, los berraco y taban y tenemos la materia. Bellaqueo, no me temo en la disco fumeteo, estoy partiendo hasta cuando hago perreo, en cambio a ustedes esto les sale veo. Bellaqueo, no me temo en la disco fumeteo, estoy partiendo hasta cuando hago perreo, en cambio a ustedes esto les sale veo. No me mientas, sé que no eres sana, y también que tu marido está en cana, bebé tú eres la que la mente me daña. Bandida, yo sé que eres forajida, te vives el perreo, siempre eres positiva, activas, a todas las tenes activas. ¡Oh, oh, oh! El labioso mami, VerãoTV, yeah, Fluff Erra com mami, humanity, yeah. Oh, 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 oh. ¡Gracias!